En el día de hoy voy a hablar de infección respiratoria alta en pediatría. Las infecciones del tracto respiratorio superior se ubican entre las primeras causas de consulta ambulatoria en pacientes pediátricos. La mayoría de estas infecciones son virales. Esto significa que solamente requieren de tratamiento sintomático y de medidas para control de los factores predisponentes. La indicación innecesaria de antibióticos puede incrementar el riesgo de resistencia bacteriana y además agregar morbilidad en estos pacientes ya que por los efectos adversos relacionados con los medicamentos. En los próximos minutos yo les voy a conversar sobre los principios para la indicación de la terapia antibiótica en básicamente notitis media aguda, sinusitis aguda y faringitis. De estos tres principios podemos señalar, el primero, determinar la probabilidad de que realmente se trate de una infección bacteriana. En segundo lugar, evaluar los riesgos versus los beneficios de la terapia ya que muchas de estas infecciones tienen un curso autolimitado aún siendo bacteriano. Y en tercer lugar, cuando se decide que se debe indicar antibióticos, se debe seleccionar el adecuado esquema, tanto el medicamento como la dosis como el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de determinar la probabilidad de infección bacteriana, esto implica hacer un adecuado diagnóstico diferencial. Los virus son más frecuentes que las bacterias. Los síntomas son muy similares. Entonces, el diagnóstico clínico es fundamental. Muchas veces las infecciones bacterianas están precedidas de una infección viral que se complica con el crecimiento de la bacteria. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentemente involucrados en estas infecciones? Tanto en otitis media aguda como en sinusitis aguda, el streptococcus neumonii está en primer lugar, independientemente que haya recibido la vacuna para este microorganismo, ya que la vacuna solo contiene algunas pocas cepas de esta bacteria. El hemófilos influenza no tipificable, que no está contenida con la vacuna que rutinariamente se coloca, y también la moraxela catarrhalis. En la faringitis, el microorganismo más frecuente es streptococcus piógenes, también llamado streptococcus betamolíticos del grupo A. Hay otros streptococcus tipo C o G, pero son menos frecuentes. Para el diagnóstico de otitis media aguda, se requiere que los síntomas sean de aparición reciente y agudo e intensos, como por ejemplo el caso de otalgia intensa, es un primer signo o síntoma. Además, puede haber irritabilidad en niños pequeños, también hay fiebre, y cuando hay otorrea, es decir, secreción visible a través del conducto auditivo externo, hay que hacer diagnóstico diferencial con otitis externa, que es otra entidad y tiene un manejo diferente. Siempre es importante visualizar la membrana timpánica con la otoscopia. Los pacientes que en la otoscopia se evidencia presencia de líquido o efusión en el oído medio, pero con abombamiento de la membrana, moderado o severo, con intenso eritema, no hay duda que esto se trata de una infección bacteriana y requiere tratamiento antibiótico. A veces hay abombamiento leve, pero hay mucho eritema y también hay que pensar que esto es una infección bacteriana. Pero en aquellas situaciones en las cuales la efusión está presente en el oído medio, pero no hay eritema, no hay abombamiento, no hay dolor, se trata de otra entidad que se llama otitis media cerosa, que tiene otra etiología, usualmente es de origen alérgico, que incluso puede persistir esta entidad después de que se haya curado una otitis media aguda, pero si persiste más de 4 a 6 semanas, como uno de los problemas es hipoacusia, debe ser evaluado por otro rino por los problemas que eso implica. Cuando hablamos de síntomas respiratorios nasales, en este caso rinorrea, lo más frecuente es que se trate de un resfriado común, pero ¿cuándo sospechar de que ese resfriado común, que es de causa viral, se trata de una sinusitis bacteriana? Uno puede ser que los síntomas persistan más del tiempo usual, otro es que los síntomas empeoran después de una mejoría inicial, y otro que son muy severos, con fiebre muy alta, que duran muchos días. Eso es una primera evidencia de que no se trata simplemente de un resfriado común. La enfermedad alérgica tipo rinitis alérgica es también frecuente en pediatría. Los oños estornudan, tienen prurito nasal, tienen rinorrea persistente. Esta rinitis alérgica se puede complicar con sinusitis bacteriana, solamente cuando hay rinitis alérgica no hay fiebre. También hay tos que pueden ser en exceso, predominio nocturno. Bueno, secundariamente la enfermedad alérgica se puede complicar con infección bacteriana, pero inicialmente por lo general no es así. Entonces, ¿cuándo pensamos en sinusitis? Como les comenté, síntomas que persisten. ¿Cuánto tiempo? Más de 10 días. Un virus dura menos de ese tiempo, entre 5 y 7 días usualmente. Aunque no tengan fiebre, es muy importante saber que no toda infección da fiebre. Cuando los síntomas empeoran, después de una mejoría inicial, la fiebre se quita en los cuadros virales, la fiebre en los primeros dos días, pero después reaparece, tengo que pensar que hay una sinusitis bacteriana. O cuando los síntomas son muy severos, que confiere persistente más de 3 días, con rinorrea espesa, purulenta, hiporexia, no quieren, están pacientes que tienen debilidad, hay que pensar que sea bacteriana. Las radiografías no siempre se requieren realizar porque el diagnóstico es clínico, al igual que en la otitis media aguda. El diagnóstico es clínico. Cuando se realizan estas radiografías, hay que saber que cuando hay hallazgos asimétricos, es decir, más de un lado, como en el caso del seno maxilar, que está completamente velado, el seno maxilar del lado derecho, está completamente velado, igual los senos etmoidales de ese lado, hay que pensar que sí el problema es bacteriano. Hay que saber que las sinusitis virales y alérgicas también dan las radiografías alteradas, pero el compromiso es completo de todos los senos. Cuando hablamos de faringitis, el diagnóstico clínico es importante, pero siempre se debe requerir o se debe intentar realizar el diagnóstico microbiológico específico, con las pruebas que detecten antígeno o cultivo. Estas pruebas no siempre están disponibles. Las pruebas rápidas que detectan antígeno no se pueden hacer con regularidad, que son las que más utilidad diagnóstica o para indicar tratamiento nos dan, pero del punto de vista clínico, aquel paciente usualmente mayor de tres años, que tenga mucho dolor de garganta, que tenga dificultad para comer, que tenga además exudado faringio y con engrandecimiento de las amígdalas, que a veces tienen ganglios en el ángulo submaxilar asociado, bilateral. Uno debe pensar que puede ser estreptococo o beta-amolítico del grupo A. A veces no hay exudado y se trata de un estreptococo. En este caso también este paciente tiene petequias en paladar y es un estreptococo. Hay que asociar todos los síntomas y poder llegar a esa presunción diagnóstica. Cuando el estreptococo se acompaña de exantema, porque muchas veces puede dar la llamada escarlatina, en este caso este paciente tiene eritrodermia generalizada, si uno toca la piel le ve que hay rugosidad, lo que se llama piel de lija, hay predominio del eritema en las zonas de los pliegues, en este caso los pliegues axilares, puede haber la palidez circunoral que ocurre en algunos casos con eritrodermia intensa, y si vemos la lengua puede haber la llamada lengua en fresa. En este caso no hay duda que se trate de estreptococo beta-amolítico del grupo A. Pero no todo paciente que se le vea exudado farinjo es estreptococo. El virus Stenbar también da exudado, muchas veces es marcado, y este exudado muchas veces, además del compromiso faringio, se acompaña de hepatosplenomegalia, ganglio generalizado, puede haber fiebre, el paciente generalmente no luce en malas condiciones. El adenovirus es un virus que también da exudado faringio, pero cursa con también rinorrea, tos, esa es una de las diferencias con el Stenbar virus, el Stenbar virus usualmente no da tos, y también puede dar conjuntivitis, como en este caso la llamada fiere faringo conjuntival, que usualmente lo ven varios miembros de la familia, porque se transmite muy rápidamente entre contactos cercanos. En este caso la conjuntivitis no es de estreptococo, usualmente no se ve. Cuando hay, como en este caso, aftas en paladar en la parte posterior, eso definitivamente no es estreptococo, en este caso fue un virus Coxsacki, dando lo que se llama herpangina. Entonces, esto del punto de vista clínico, el diagnóstico diferencial es fundamental. Cuando entramos en el segundo principio, hay que definir cuáles son los riesgos y beneficios de la terapia, porque en algunos casos, aún siendo bacteriano, se puede autolimitar. Se autolimitan fundamentalmente otitis media aguda y sinusitis aguda. Entonces, fíjese, actualmente el tratamiento de antibiótico está indicado en otitis media aguda solamente. En los casos, obviamente, que son más severos. Severo significa confiere persistente más de tres días o tal gente intensa, que no permite a veces apoyar el oído afectado, cuando hay compromiso bilateral y los lactantes, que son los pacientes menores de 24 meses. En estos pacientes hay que indicar antibióticos. En los demás pacientes se puede considerar la opción de seguimiento cercano y ver la evolución. ¿Por qué entonces hay tanto temor en el tratamiento? Porque hay complicaciones que no son tan frecuentes. Como por ejemplo en este paciente que tiene otomastoiditis, que en la foto frontal se evidencia el pabellón separado de la cabeza y en la parte lateral se ve que hay un eritema retro en la parte posterior del pabellón. En el estudio radiológico se evidencia que hay poca opacidad o no hay aire en el mastoide de ese lado y esta es una de las complicaciones más frecuentes. También puede ocurrir absceso cerebral, que se evidencia en este caso edema importante y hay parálisis facial periférica. Esta paciente tenía una otitis media previa y no había seguido, no había sido manejada de la manera adecuada. Eso en cuanto a otitis media. Hay complicaciones, pero hay que seguir al paciente en los casos que se decide no tratar. En sinusitis aguda, los antibióticos están indicados en dos situaciones fundamentalmente. Cuando los síntomas empeoran o cuando los síntomas son más intensos. Ese paciente que tiene rinorrea que presenta estas dos condiciones se debe considerar que requieren tratamiento antibiótico. Aquellos que tienen síntomas persistentes, nada más, pero no se deterioran los síntomas y no son tan intensos, se puede considerar la opción de esperar. Pero requiere nuevamente el seguimiento cercano. La sinusitis se complica. Se puede complicar por inhalación de secreciones y hay neumonía, en este caso neumonía basal derecha. Puede haber celulitis orbitaria con protusión del globo ocular hacia afuera, limitación de los movimientos del ojo. Y cuando hacemos el estudio radiológico vemos que en este caso está comprometido el seno etmoidal. De los dos lados, pero más del lado afectado. Entonces la sinusitis también se complica. Las complicaciones tanto de sinusitis como de otitis son poco frecuentes, pero ocurre. Y el seguimiento es la clave. En faringitis cambia un poco la situación. Se considera que hay que tratar todos los casos. El problema es el diagnóstico, que no se puede confirmar desde el punto de vista microbiológico, pero todos los que se puedan confirmar hay que tratarlos. Y aquellos que no se pueden confirmar, pero son altamente sugestivos, hay que tratarlos. Porque pueden haber complicaciones. Complicaciones pueden ser inmediatas, como absceso para faringio, que compromete la vida aérea, compromete la vida del paciente, incluso a veces requieren cirugía. Y la fiebre reumática, que es una complicación tardía. Y aquí yo quisiera señalar que para diagnóstico de fiebre reumática no es suficiente el tener el valor de título de antestreptolicinas elevado. El título de antestreptolicinas elevado solo indica que hay infecciones streptococciicas recientes, pero no indica fiebre reumática. Para la fiebre reumática hay criterios establecidos, entre ellos artralgia y artritis migratoria y otros más. Entonces es muy importante considerar el adecuado enfoque de estos pacientes. Como tercer principio, entonces, ya decidimos que le vamos a colocar antibióticos. Tengo que seleccionar cuál es el esquema dentro de las múltiples opciones terapéuticas que tenemos. Para la faringitis hay una opción que es bastante sencilla, que es el tratamiento único de una sola dosis de penicilina benzatínica, que depende de la edad, más de 25 kilos o 25 kilos, 1.200.000 unidades intramuscular en dosis únicas, y menos de ese peso, 600.000 unidades en dosis únicas. En muchas oportunidades se prefiere la vía oral, pero cuando se prefiere la vía oral, el tratamiento debe ser mínimo 7 días, preferiblemente 10. A veces, en estos casos, el paciente puede ser que suspenda el tratamiento antes de ese tiempo, porque la mejoría es muy rápida. Pero requiere el tratamiento completo para evitar las complicaciones tardías, como la fiebre reumática. La moxicilina, las dosis no son altas. Las dosis que se utilizaban en forma clásica, 45 a 50 miligramos por kilo día, cada 8, pero puede ser cada 12. Y el cefadroxilo, 30 a 50 miligramos por kilo por día, igual cada 12 horas. Estas son las opciones. Clindamicina, macrólidos, se prefiere no utilizar, porque puede haber resistencia a estos medicamentos. Y para otitis y sinusitis, que se utilizan los mismos medicamentos, porque las bacterias son las mismas, la droga de elección sigue siendo moxicilina, pero aquí sí a dosis altas, 80 a 120 miligramos por kilo por día, se puede dividir cada 12 horas. Para otitis media, 7 a 10 días es suficiente, pero para sinusitis se requiere 10 días, preferiblemente 14. Siempre se debe continuar 7 días más después de que la mejoría del paciente haya sido evidente. La asociación de moxicilina con claulánico es plantear en algunos casos, sobre todo si son residivas de la infección, pero hay que considerar que la dosis máxima de claulánico debe ser de 6 a 10 miligramos por kilo por día, y por tanto hay que seleccionar las presentaciones que me permitan indicar estas dosis altas de amoxicilina sin sobrepasar la dosis de claulánico. Este esquema sería para los pacientes que tienen síntomas que empeoran y síntomas que no son graves desde el momento. Pero aquellos pacientes que tenían síntomas persistentes, la opción de esperar y ver es muy válida. Una de las cosas más difíciles en medicina es esperar, pero en este caso es muy válido porque muchos de esos casos se autolimitan y no requieren antibióticos. Entonces yo quisiera como conclusión decirles que cuando tratamos infección respiratoria aguda, el punto más importante, el punto inicial, es hacer un buen diagnóstico diferencial con esos virus que son más frecuentes. Cuando ya hacemos un buen diagnóstico diferencial, hay que decidir a quién le voy a poner tratamiento porque muchos de ellos se autolimitan. Y en tercer lugar, escoger el adecuado antibiótico, no solamente el tipo de antibiótico, sino la dosis y el tiempo adecuado. Entonces esto es equilibrio, la toma de decisiones implica equilibrio. No podemos exagerar el diagnóstico, pero tampoco dejar pasar diagnósticos que a veces nos pueden conducir a complicaciones de la enfermedad.